Sin duda alguna los 90 fueron una época dorada para la televisión y no sólo por las grandes películas que nos dejó, sino también por el gran boom de dibujos animados que hubo. Y apuesto que es casi imposible que no hayáis crecido con alguna de las series que vamos a nombrar en este vídeo. Así que sin más esperas, ¿estáis preparados para viajar al pasado y darnos juntos un baño de nostalgia? ¿Sí? Bien, pues en este vídeo te resumo los dibujos de nuestra infancia. Edición los 90. Y qué mejor manera de empezar el vídeo que por unos bebés que nos acompañaron mientras nosotros crecíamos, quedándose ellos igual de pequeños durante más de ocho temporadas. Los Rugrats, también conocida como Aventuras en Pañales, nos hizo conocer a Tommy, Chucky, los gemelos Phil y Lil y como no, la gran villana Angélica, que puso a los bebés en más de un apuro. La serie dio comienzo el 11 de agosto de 1991 en Nickelodeon y ostentaba el récord de serie con más capítulos cuando fue superada por nuestro amigo Bob Esponja hace unos años. En cada capítulo ocurría algún hecho que los bebés vivían como si fuera una gran aventura, debido a su tamaño. Y todo esto con unos padres totalmente ajenos a las vidas tan interesantes que llevaban sus hijos. Conforme avanzaron las temporadas, fueron apareciendo personajes como el de Susie, una amiga de Angélica que es capaz de hablar tanto con los adultos como con los bebés. Y también nació Kimmy, hermano de Tommy, que seguía a los amigos de su hermano a pesar de que aún tan solo balbuceaba. Pero el universo de los Rugrats no solo se quedó en una serie, sino que también tuvimos la oportunidad de seguir las vidas de los bebés en la gran pantalla con The Rugrats Movie, en 1998. Rugrats en París en el 2000 y Rugrats Vacaciones Salvajes en 2003. Tras más de una década divirtiendo a millones de niños, los Rugrats nos dijeron adiós el 8 de junio de 2004 con su episodio final. Aunque un capítulo especial para celebrar el décimo aniversario de la serie hizo que naciera otro proyecto donde pudimos continuar viendo las aventuras de Tommy y compañía. Eso sí, ya no eran unos bebés, sino que habían pasado 10 años. En Rugrats crecidos o más grandes y traviesos, vimos cómo la pandilla se enfrentaba ahora a problemas típicos de la adolescencia. La serie finalizó en 2008 dejándonos así un sentimiento en común a todos los que crecimos con ella, el de haber pertenecido de alguna forma a la pandilla de los Rugrats. Pero la cosa no ha hecho más que empezar. Vamos con el trío de hermanas más famosas de la televisión. Las Supernenas en España o Las Chicas Superpoderosas en Hispanoamérica fue una serie de Carton Network que se centraba en tres niñas de preescolar que con sus superpoderes combatían el crimen en la ciudad de Townsville. La serie comenzó a emitirse en 1998 y tras seis temporadas con 78 episodios, emitió su último capítulo en 2005. Sin embargo, y como casi todas las series de éxito del momento, también tuvieron su aventura en el cine con The Powerpuff Girls Movie, que se estrenó en 2002 en Estados Unidos y que profundiza en cómo las hermanas se convirtieron en superheroínas y Mojo Jojo en su archienemigo. Pero sin duda, si hubo una serie que triunfó a pesar de que no se decía ni una palabra más que... fue Pingu. La serie más famosa de pingüinos, y la única también, tiene su origen en Suiza y seguía el día a día de Pingu y su amigo Robbie La Foca. La serie estuvo en antena más de 15 años, empezando a emitirse en 1990 con capítulos de apenas 5 minutos de duración. La serie nos mostraba cómo es la vida de un pingüino y cómo es vivir en un iglú. Cosa con la que todos en algún momento fantaseamos de pequeños al ver la serie. Y si os pongo este frame y esta sintonía... ¿Adivináis cuál es la siguiente serie de la que vamos a hablar? Un punto para los que lo hayáis adivinado y para los que no, como castigo, tenéis que suscribiros. Paro el vídeo y te dejo 5 segundos para que te suscribas. Venga. Ya, ¿no? Pues seguimos. Efectivamente, el inspector Gatchet. Y sí, para los más listillos de clase, esta serie no fue creada concretamente en los 90, sino una década antes. Pero la serie cogió más boom en los 90 cuando empezamos a disfrutar y a encariñarnos con el patoso policía Ciborg, que estaba repleto de aparatos instalados por su cuerpo. Esto le hacía más fácil atrapar a los malos a los que se enfrentaba en cada capítulo. Siempre con la ayuda en la sombra de su sobrina y su perro sultán para unos y sabiendo para otros. El concepto de la serie fue más que explotado con infinidad de series derivadas y alguna que otra película de acción real. La serie tuvo tan solo dos temporadas, pero la segunda con muchísimos capítulos que hicieron de este policía uno de los más famosos para niños y mayores. Y del género policíaco también tenemos otra serie muy conocida. Directamente desde Japón nos llegaba Detective Conan, una serie que aunque os parezca increíble, actualmente sigue en emisión y que hace apenas tres años emitió su última película hasta la fecha. Así que desde 1994, Fijao se ha dado de sí la historia de Shinichi Kudo, un famoso detective que es envenenado por unos hombres vestidos de negro. Pero en vez de morir, encoge hasta tomar el aspecto de un niño de siete años. Tras esto, Shinichi decide cambiarse el nombre por Conan Edogawa, para así proteger a los suyos, obtener suficientes pruebas para detener a la organización y encontrar una cura para volver a su tamaño original. En cada capítulo, el niño para todos acaba resolviendo los crímenes que tratan de aclarar los mayores, siempre de alguna manera ingeniosa, ya que como niño nadie le hace mucho caso. La serie tiene la friolera de más de mil episodios emitidos, y por el momento no parece que vaya a tener un final muy cercano. Y otra serie que, aunque no ha tenido tantos capítulos, fue un éxito en su momento, es El Laboratorio de Dexter. La serie gira en torno a Dexter, un niño superdotado con un laboratorio secreto lleno de un montón de inventos. Dexter se encuentra constantemente en conflicto con su escandalosa pero simpática hermana Didi, quien siempre logra entrar en su laboratorio a pesar de sus esfuerzos por mantenerla alejada de él. También el niño tendrá que enfrentarse a Man Dark, o Cerebro en Hispanoamérica, quien es su archirrival en la serie. La serie de Cartoon Network empezó a emitirse en 1996 y terminó allá por 2003, dejando altos niveles de audiencia a la cadena y convirtiéndose en una de las series más exitosas y populares del canal. Y venga va, otra oportunidad. ¿Nada? Ya sí, ¿no? Bien, los que hayáis acertado tenéis 5 segundos para darle me gusta a este vídeo. Venga. Los que no hayáis reconocido esta sintonía simplemente no tuvisteis infancia. La banda del patio o recreo en Hispanoamérica fue la serie por excelencia de Disney Channel de los 90. Y es que estos dibujos los reunían todo, un montón de personalidades distintas con las que sentirnos identificados. ¿Quién no ha pensado alguna vez? Yo sería TJ, el gran líder al que siguen todos. O, qué va, qué va, yo soy totalmente Spinelli, la macarra y chulita del grupo. Y es que era así. TJ, Ashley, Beans, Gretchen, Mickey y Gus formaban la pandilla que en cada recreo tenía que enfrentarse a multitud de aventuras. Con capítulos que no superaban los 15 minutos, íbamos conociendo poco a poco a cada uno de los protagonistas. Además de odiar o querer a cada uno de los secundarios, tales como la señorita Finster o el gran chivato en el que nadie quería verse reflejado, Randall. Además de otros niños del patio, como los no muy claros si hermanos o amigos, los excavadores. El grupo de niñas pijas, las Ashley's, o el rey Bob, un chico de sexto de primaria que ha conseguido convertirse en el rey del patio. La serie animada comenzó a emitirse en agosto de 1997 y tan solo un año después de comenzar el siglo XXI, terminó con seis temporadas y 65 capítulos que son de verdad oro puro en lo que a guión se refiere. Llegados aquí os propongo un trato. Si acertáis la serie que viene, compartís el vídeo. ¿Va? Venga. Está clarísimo, ¿no? Confío en que compartáis el vídeo mientras yo os cuento cómo la Pantera Rosa se convirtió en dibujo animado tras los títulos de crédito iniciales de la película de mismo nombre, estrenada en 1963. Llamó tanto la atención la ilustración tan innovadora y atractiva que Blake Edwards encargó al prestigioso animador Fritz Freeling, creador de otras maravillas como Bugs Bunny o Pio Ling, que no dudó en ofrecerle crear una serie animada de esta pantera que reuniera tres condiciones. Que fuera graciosa, muda y de color rosa. La serie es conocida por infinidad de títulos estrenados en distintas décadas de los años 60, pero cuando realmente se perfeccionó la animación y el sonido, fue en el nuevo show de la Pantera Rosa. Título de la serie que se estrenó en 1993 y que hizo que ya absolutamente nadie en todo el planeta no conozca al que es el personaje rosa más famoso del mundo. Y de un personaje rosa saltamos a otro amarillo, Marsupilami. Este animal nació como personaje de una historieta belga llamada Spiro y Fantasio, y tras su éxito apareció la mano de Disney para crear la serie animada que tenía como protagonista este marsupial que trataba de proteger a su familia amarilla formada por su esposa y sus tres hijos de un cazador furtivo. La serie, sin embargo, no pasó de una temporada y en el mismo año que empezó, terminó. Y de una familia animal nos vamos a otra que vivía precisamente de los animales. Los hija menor de una familia que recorre el mundo en su caravana tratando de grabar animales para hacer documentales. En esta aventura, la chica descubre que puede hablar con los animales y se hace amiga de un chimpancé llamado Darwin. Eliza, además, tendrá que lidiar con un niño salvaje adoptado llamado Donnie y ocultar su don a su hermana mayor Débora, que está deseando volver a la vida urbana, ya que los animales y el campo no son lo suyo. Cinco temporadas y 91 episodios componen la serie que terminó en 2003, y que como tantas otras amplió su universo con películas. La última emitida en 2003 hizo un crossover con la primera serie de la que hemos hablado en este vídeo, Los Rugrats. La película titulada Rugrats Vacaciones Salvajes unió a las dos grandes series del momento y recaudó más de 55 millones de dólares, que se dice pronto, dejándonos así entrever que se nos avecinaba un nuevo siglo cargadito también de grandes series animadas, que analizaremos juntos, si queréis, en el próximo vídeo.